Y del Valle de Arena viene Bellaco, Bellaco a cantar, aquí está Salomón Moreno. Muchachos no tengan miedo, que me encuentro en la tarima, hoy vengo a soltar mi rima porque no me importa un bledo. Estoy parado en el ruedo, listo para improvisar, estando en este lugar, yo los noto preocupados porque tienen a su lado el que los pone a temblar. Tú no me pones a temblar, arriba de la tarima, que cuando lanzo mi rima yo pienso en X lugar. Yo te voy a demostrar que soy humilde herrerano, compadre choqueme la mano, compadre no sea cobarde, ustedes llegaron tarde, pero yo llegué temprano. Pero yo llegué temprano, pero yo llegué temprano, en esto de improvisar, usted no va a avasallar al negrito chorrerano. Yo lo trapo entre mis manos, no es para tirarme flores, yo cumplo con mis labores, aunque negro es mi color, que si no soy el mejor, estoy entre los mejores. Ay, no hable tanta bajeza, no hable tanta bajeza, no venga de presumido, o es que se le han subido, lo somos a la cabeza. Yo si tengo ligereza, y lo puedo demostrar, yo si aprendí a improvisar, yo tengo mente serema, vino del valle de arena, el que los pone a temblar. Es una rima bonita, tirando un buen revuelo, que me la enseñó mi abuelo, al compás de la abuelita. Allá por las quebraditas, en mi tierra interiorana, cantando la mejorana, en una improvisación, yo si sé que Salomón, con Helio se tienen ganas. Yo a él no le tengo ganas, yo a él no le tengo ganas, yo creo que si tú hablas muy mal, tu expresión es muy fatal, al son de la valenciana. Yo si canto mejorana, yo si tengo la dicción, tengo la pronunciación, yo canto bellas poesías, si hablamos de fantasía, no hay como Salomón. No le temo al herrerano, al que le llaman merejo, que ya es un artista viejo, ni tampoco al chorrerano, pero sé que viene un piano, y el pueblo quiere bailar. El baile va a comenzar, nos sirven pa' dame agua, ha venido de ver agua, el que los pone a temblar. Se formó la tembladera, se formó la tembladera, al compás de la guitarra, no me traje la cutarra, tampoco la cebadera. Soy un cantor de primera, te quiere felicitar, estoy en primer lugar cantando la mejorada, y a mí no me da la gana que tú me hagas temblar. Que él te haga temblar, que él te haga temblar, y lo dice con tu canto, yo voy a tirar el manto del verso espectacular. En este bello lugar, yo sí canto la poesía, yo traje mi artillería, en este bello lugar, y el que me haga temblar, no ha nacido todavía. Oye, que bien, que bien, que bien, que bien, que bien, que bien terminaron, que bien comenzaron, trovadores. Bueno, a nombre de Elio y Prúa, claro que sí, a nombre de Salomón Moreno, claro, claro hermano, definitivamente que sí. A nombre de Meregildo Aparicio, de La Pereañita Troya, de Manolito Corrales, de Nelson González, de este amigo y servidor Listerio Sánchez. Nos despedimos de la tarde-noche de Cantanera.